bienvenidos hoy amigos vamos a compartir el evento de la fábrica como todos los jueves y lo vamos a compartir también con la cuenta este top latino que es nivel 41 y si lo hacemos rápido también comparto con mi cuenta principal ok así que bueno vamos a arrancar esta cuenta para la gente que no sabe todavía tengo su casa level 16 que siempre el evento de la fábrica lo recomiendo para los que sean niveles 40 45 por ahí que lo hagan con su casa es lo más fácil y lo más seguro porque si hacemos con tanque probable que nos quedemos sin tropa con guerreros puede ser que funcione en algunas fábricas el día de hoy no creo que le funcione el full guerrero así que yo creo que lo más seguro sigue siendo su casa para casi toda la fábrica en algunas y puede usar tan que en algunas se puede usar fusiler y zucca y algunas se puede usar guerreros pero en esta creo que ninguna de las otras opciones les va a ir bien creo que vamos a ver la fábrica para que vean que está medio fea porque vino con la orilla de la playa repleta de lc con rayos láser más encima por aquí tiene ya cañones boom gancho y a la hitler y la fábrica viene con los micro endiadora o sea está terrible la fábrica del día de hoy está bastante complicada lo que se me estaba ocurriendo mira quitar por ejemplo estos tres lc de aquí si tienen alcance o detrás del cuartel así que tendrá que quitarme estos tres con capi estos tres lc y después con pura rafa y artillera de quitarme los cuatro micro endiadores que tienen más de casi 80 mil de salud o sea es una una banda y no sé si con esta cuenta p que voy a poder tirarlos pero vamos a intentar vamos a intentar lo que yo sé que quitar los micro para poder hacer un ataque de zucca si no es imposible a menos que nos coloquemos detrás de lo que sería mejor dicho entre torre y cañón boom y que ahí tenemos bengala a la fábrica y ahí serían micro como serían dos shocks y este y este malas metras tres shocks sería una banda energía sí así que no nos conviene si soy si quitamos los micro ondeadores si pudiéramos quitar los micro sería solamente un shock a los colmos como mucho y nada más porque lo les ya no estarían y la meta está aquí no llegan y bueno los cañones no hace falta yo quiero obviamente no entonces bueno eso es lo que quiero intentar así que vamos a ver si con esta cuenta p que poquita es 80 mil de salud que sería el desafío de esta parte no así con aquí voy a meter dos lanchitas para que puedan ir recogiendo un poco de energía cuido con este rayo láser de aquí traten de abrir la azúcar pero lo más a la derecha que puedan para que ese rayo láser no le llegue a disparar ok vamos disparando rápido toda la energía directo a los micro y esto no le hace ni cosquillas yo creo que con tres ataques recién le vamos a empezar a con tres ataques creo que lo vamos a voltear si no es con cuatro pero no está durísimo amigos para niveles bajos está fea la cosa voy a ir pegando artillería ya artillería tope al centro la mitad es ojo no está mal en dos ataques entonces lo podemos en los ataques lo podríamos bajar está una artillería más y me retiro me retiro y una lancha ya me la fajaron lástima cinco sucas muertas vamos a ver cuántas a lo bajé de un solo ataque pero gracias también a la energía extra que tu carrera y no le quedan cuarenta mil miren títulos a que la mitad en este segundo ataque tendría que caer pero lamentablemente ya no tengo más energía de dónde agarrar porque aquí el ese o no ya esto van a disparar a full así que solamente cuento con la energía que tengo en la cañera así que yo calculo que será en en dos ataques más pero recuerden que también tenemos que quitar encima lo que es con capi lo lc así que está bastante jodida la cosa vamos a ver agarramos capi vamos a quitar un lc y el resto de energía le tiramos todo al este todo al todos los micro que así que vamos con cuidado apuntamos al lc de arriba tiramos las cortinas de humo vamos rápido una vez que disparemos el hack tapamos rápido ok siempre eso tapen rapidísimo tapamos una vez que cae el lc quitamos el segundo y yo creo que ese de abajo no hace falta así que con la energía que nos queda le vamos pegando a los micro que hayan los microondas paramos toda la artillería y la ráfaga al microondas a los microondas bien como pueden ver ya estamos ya están cerca de caer ok aquí no hace falta meter su casa su casa tienen que estar construyéndose ya que no hay por dónde meter su casa y que pasamos del segundo ataque y bien en este tercer ataque amigos ya creo que tiramos los micro y termino de tirar también los los lc porque solamente quedaría uno y éste no sé si va a molestar no va a molestar para nada para nada el de abajo no hace falta quitarlo así que vamos a quitar los micro los microondas cuánto le quedan de salud 15.000 15.000 14 y 13 ok entonces yo creo que me da entonces para quitarme estos dos corno y yo creo que ahí ya la tendremos espectacular porque ya no tendríamos que disparar ningún shock ok así que vamos a intentarlo creo que se puede bien obviamente la cortina de humo como siempre vamos a quitar aquí lo que sería el conmo y me quito el otro como más y listo amigos eso sería todo humo rápido me quito el segundo como y listo la energía que me queda la utilizo todo para dispararle a lo que sería los microondas listo como ya va a caer y dos ráfagas y pura artillería los microondas y ya cae perfecto ya cayeron los dos cornos cayeron los microondas y ahora bueno con la energía que me queda le pegamos directamente a la fábrica que vamos a hacer no esta energía no la puedo gastar en ningún otro lugar listo amigos ahí está como pueden ver en tres ataques quitamos 2 lc los 2 colmo y los 4 microondas ok de a poquito le vamos haciendo daño para que caiga sin problema ahora solamente resta entonces ir con ir directamente al fábrica y con gorda brix obviamente no gorda brix vamos a ver cuánta salud tiene esa fábrica para ver si la voy a bajar en un ataque o en 2 que imagino que serán 2 494 mil y si mucha ver bueno en este lc no me va a pegar yo creo que solamente los cuatro cañones así que será un shock donde está el gancho y estos tres cañones esperemos que la energía me alcance porque recuerden que aquí la entrada es todo con humo hasta el final si no estamos con humo el rayo láser nos liquida o lo lc también así que va a estar medio bravo bueno voy a acelerar con diamantes que me alcanza disculpen que tenga la voz un poco ronca amigos que me desperté hace un rato son las 8 de la mañana aquí en argentina y si o si lo tuve que grabar este vídeo súper súper temprano porque tengo que salir enseguida de casa y voy a volver hasta más tarde así que me tuve que levantar rapidísimo grabar este vídeo y ya tengo que salir de casa así que me estoy apurando ok así que disculpen si se escucha medio ronca porque me levanté hace unos minutos nada más ni siquiera fue a desayunar así que terrible vamos rápido vamos rápido que estoy un poco apurado a ver bueno como les había dicho tenemos que ir si o si hasta arriba y colocarnos a ver justo donde estaban los microondas si donde esté ese hueco de los cuatro microondas esa es la posición del azúcar obviamente un poquito más atrás cosa de que por la duda ninguna metro se va a disparar ahí o sea un poquito más atrás en los dos microondas de la parte de atrás ahí serían las zucas bueno de ahí vengar a la fábrica y solamente yo que ardonte el gancho cañones y si podemos pillar dos torres más pillamos las dos torres más ok si podemos pisar seis defensas mejor así solamente disparan los otros cuatro cañones así que bueno vamos a ver cuánta energía me queda una vez que llegamos hasta arriba porque hasta arriba es mucho gasto de energía y no sé cuántos shock me van a quedar pero bueno vamos arrancamos primer cortina de humo empezamos a desembarcar despacio con cuidado y vamos para adelante cuidado con el termotanque que te si que si llegamos a fallar una cortina el termotanque no perdona eh a la primera nos fusila no salió bengala amigos no salió la bengala uy 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 en vez de tirar bengala amigos tiré la cortina de humo malísimo eh uff no y ahora me quedan 29 de energía amigos ahora peor todavía gasté un humo más que no era espero que eso no me traiga tanto lío en el tema de solamente me alcanza un shock amigos porque creo que si me alcanzaba para un segundo shock si es que no gastaba esa cortina de ganas pero no igual cae igual cae igual cae igual cae amigos igual cae como pueden ver cae gracias a que solamente había cañones disparándome ok porque son cuatro cañones locos yo pensé que iban a iban a iban a matarme la azúcar más rápido pero no no la azúcar de sobra lo vamos a poder voltear pero como tengan en cuenta yo tengo su casa level 16 si ustedes tienen su casa level 15 le va a dar el mismo resultado si ustedes tienen su casa level 14 de un ataque capaz que no se la pueden bajar pero con un segundo ataque de remate directo a la fábrica lo van a poder hacer ok pero si tienen su casa level 16 como pueden ver de un solo ataque se lo puede ya voltear sin ningún tipo de inconveniente pero tienen que quitarse los micro los como y lo lc para que al final solamente con un solo shock ahí arriba ya lo van a tener más que dominado si es que no tiene ningún shock no importa porque yo creo que si ni siquiera soqueaba el gancho igual me la bajaba si perdí solamente 16 su casa arriba así que no importa si no llegan con energía para soquear con que lleguen hasta arriba con toda la azúcar con vida le pegan vengan a la fábrica y dejan que el azúcar disparen a full y se la van a bajar igual ok no hace falta soquear nada si no hace falta soquear nada bueno así se la pasa amigos con la cuenta de top latino si ahora me gusta hacer me gustaría hacerla rápida también con mi cuenta principal ok voy a poner pausa un toque a ver ahí pongo pausa un toque para poder cambiar la cuenta rápido ok pero en un momento bueno ya estoy cambiando uy no 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 esperen amigos fail me equivoqué esa no es la cuenta quiero ir a mi cuenta principal no a la cuenta peque ahora sí amigos creo que estamos bien si ahora sí estamos bien uy me reventaron la base me acaban de reventar la base bueno hoy hay una banda de diamantes en mi cuenta principal hoy diamantes por todos lados miren ahí siempre me preguntan de dónde saco los diamantes de donde donde me atacan la base y fallan saco un montón de diamantes y también por el mapa como pueden ver hay bastantes cofresitos que se acumulan durante el día así que de a poquito se van juntando yo tengo más de 3000 bien bueno a ver acá tengo también esto de aquí perfecto vamos a la fábrica la fábrica en esta cuenta lo vamos a hacer con fulsuca obvio si vamos a la fábrica con cuenta grande amigos siempre el evento de la fábrica es fácil igual que el resto de los eventos tienen una cuenta maxeada o una cuenta de nivel 50 superior de nivel 50 para arriba los eventos son bastante sencillos así que bueno tenemos que hacer lo mismo excepto que no nos vamos a quitar ni lo lc ni nos vamos a quitar ni los combos porque porque en esta cuenta de energía para poder shockear los combos y para poder shockear los lc así que no hay ningún inconveniente lo único el único problema o lo único que hay que sacar sería los microondas nada más así que vamos a quitar los microondas en el primer ataque y en el segundo le damos remate final o a ver incluso a ver esperen que si me planto bien donde están los los canones boom y serían ahí esperen revisemos revisemos sería un shock serían más shock no nos vamos a quitar los microondas y en el segundo ataque de los rematamos porque hacerlo de un solo ataque va a estar más complicado y si fallo ahí un poco capaz que palmo no más en el primer intento bueno le disparo ráfaga a tope y si veo que me hace falta energía meto una lanchita de zucca para pillar un poco más pero tendría que caer ya con toda mi cañonera maxiada esto tiene que caer de una sola es raro que no caiga de una sola a ver ahí está vamos ahí está listo que más hay que quitar nada más ya le disparó la última artillería directo al cortel y chao vamos al segundo ataque que es el remate final no hace falta quitar más nada vamos segundo ataque bueno como les dije tenemos que shockear lcs y conmo nada más vengala a la parte izquierda arrancamos con el humo y vamos tranqui vamos con cuidado bueno no vamos tranqui tranqui si no vamos con cuidado ok que aquí una sola cortina de humo mal tirada puede ser ya el fin así que vamos con cuidado tranqui pero con mucho cuidado el termotanque ese está sacando la cabeza súper rápido últimas dos cortinas de humo ahí al fondo preparamos la vengala de la fábrica listo vengala de la fábrica y bueno dos shocks como les dije antes aquí shock a los conmo y shock a los lc nada más el resto no hace falta ya vimos hace rato que no hace falta shockear nada aparte con zucas maxeadas como pueden ver de dos disparos y chao fábrica ok bueno el día de hoy la verdad que como pudieron ver no se apareciera que vino complicada pero no al final resulta ser sencilla la fábrica si es que lo hacemos correctamente ok así que bueno espero que estos ataques les sirvan para que ustedes también se pasen la fábrica súper rápido ok a la tarde voy a estar subiendo vídeo con la cuenta peque con la serie y a la noche tenemos ya directo de warships ok así que bueno hoy vamos a estar full activos así que espero que me puedan acompañar un saludo gigante para todos cualquier duda pregunta en la parte de los comentarios y nos vemos más tarde en el próximo vídeo vamos a ver vamos a ver vamos a ver